Otra vez que vuelva a caer me dices perdóname Otra vez quieres empezar y que vuelva a confiar Que tratemos de hablar que un amor así no debe terminar Desde los 4 años inicia su pasión por la música, ha trabajado en varias orquestas, tríos También ha compartido escenario con varios artistas Este músico percusionista y pialeño lanza su más reciente trabajo musical Con más de 20 años de carrera artística, los últimos 5 años se los ha dedicado al género popular Si hemos compartido, hemos tenido la fortuna de compartir tarima con Luisito Muñoz Johnny Rivera, Los Visconti, Segundo Rosero Entre otros que se me escapan por ahí, hemos tenido esa fortuna de estar compartiendo esa tarima Y de aprender muchísimo de ellos también Hazme Daño trata de esos amores tóxicos en donde predomina el interés material de una de las partes Y en sí el daño que se causan como pareja Pero aún así, prefieren continuar con esa relación Les comento un poquito que hemos querido hacer un primer sencillo con la ayuda del maestro Anderson Burbano Quien ha sido un gran apoyo también para que se realice esta hermosa canción que se titula Hazme Daño El maestro Anderson Burbano es el que hizo los arreglos y quien realizó esta canción Para que con mi voz poder interpretar esta canción Esto, digamos que la música popular se destaca por el desengaño, por el amor Hay muchas cosas que este género está en Colombia Está en Colombia compartiendo mucho Y entonces esta canción ha querido tratar de esa situación, del engaño De que esa persona le hace lo que le hace Pero uno vuelve con esa persona y a estar con ella Y a pesar de todo, entonces como que quisimos colocarle ese título a esa canción En redes sociales lo encuentran en Facebook como John Guerrero En Instagram como JohnGer07 En Youtube como John Guerrero Con ustedes, John Guerrero y su producción musical Hazme Daño Vamos a hacer el corito para que se lo vayan aprendiendo Esta vez hazme daño Hazme mucho, mucho daño Para ver si así aprendo a no volver contigo una y otra vez Hazme daño Hazme mucho, mucho daño Un títere fui solo para ti Y no quiero jamás que me vuelva a pasar Esta vez hazme daño Hazme mucho, mucho daño Para ver si así aprendo a no volver contigo una y otra vez Hazme mucho, mucho daño 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 Hazme mucho, mucho daño